En esta oportunidad nos hemos trasladado a la vecina y comuna de la Unión, donde además de tener algunas reuniones con distintos agentes de la comunidad local o organizaciones de la comunidad local, hemos participado en una hermosa actividad que es el desfile de conmemoración de lo que es la gesta heroica del combate naval de Iquique. Y en eso, por supuesto, que participaron autoridades, también comunidad local y especialmente, por supuesto, los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales que componen acá, en la estructura que tiene educacional la Comuna de la Unión y donde ellos, por supuesto, que con su gallardía y también con su compromiso desfilaron ante las distintas autoridades que estaban presentes justamente en este desfile de conmemoración de lo que es el combate naval de Iquique. Así que, por supuesto, que mis congratulaciones, mis felicitaciones a quien responsablemente ha organizado este hermoso desfile en la vecina comuna de la Unión.